Bienvenido, licenciado Mora Castillo. Se le concede el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, a las diputadas, diputados que nos acompañan, al público que está en redes acompañándonos. Pues me presento, soy Alejandro de Jesús Mora Castillo, nacido aquí en Chetumal, de padres chetumaleños, orgullosamente. Inicié mis estudios en la Universidad de Quintana Roo, terminando la carrera en Derecho. Al finalizar me integré a la Administración Pública, ya tengo más de 20 años ejerciendo el Derecho Administrativo y en Transparencia pues tengo más de 10. Actualmente desempeño un cargo y veo lo que es Transparencia todos los días. En mi paso en la Administración Pública pues considero que tengo las herramientas legales, el conocimiento, ahora sí que todo el andamiaje legal para procurar el cargo que hoy se está compitiendo. He trabajado en la Secretaría de Gobierno, en la Dirección de Notarías, en el IFECRO, realicé unos estudios en Estados Unidos, perfeccionando por ahí una cuestión de la ley del notariado. He participado también en proyectos de leyes, hemos reformado leyes, en fin, me gusta estar interactuando con el proceso legislativo. Actualmente me desempeño como director jurídico de la Secretaría de Turismo y día con día vemos los temas de transparencia. Me considero una persona limpia, no tengo un expediente pues que he cuidado, no hemos tenido ninguna, pues ninguna multa, ninguna cuestión allí que interfiera con mi profesión. Tengo, como he comentado, la honestidad, la elegibilidad y las ganas de servir a mi Estado. Es cuanto. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Adelante, diputado Eduardo Martínez. Gracias. Tomaré una de las preguntas que enviaron. Y la pregunta es, siempre del IACRO, dice, más allá de los mecanismos de gobierno abierto que se hayan suscrito en Quintana Roo, ¿por qué la corrupción sigue siendo el principal problema público de los Quintana Roo? Es decir, lo que entiendo es que la percepción no ha cambiado. Aunque se ha avanzado mucho en transparencia, se sigue teniendo esa percepción de los gobiernos en general, por el poder legislativo, judicial, estatal, ayuntamientos. ¿Por qué él siente que no a la par de lo que se ha avanzado en transparencia, se ha podido avanzar en reducir esa percepción de corrupción? Gracias, diputado. Muy buena pregunta. Pues, desafortunadamente, el tema de la corrupción es algo complejo, es algo que nos duele a todos los ciudadanos, que día con día vemos casos sonados. Es un tema cultural que hay que tratar de raíz desde las instituciones. La transparencia es la puerta, definitivamente, para, de alguna manera, sacar adelante estos temas que están complicados. La percepción, sí, de alguna manera, cómo está la corrupción, pues, el principal punto es la ciudadanía quien valora esas acciones. Desafortunadamente, los casos en los cuales están involucrados, pues, diferentes personas, son las que permean y crean una, pues, una percepción ante la ciudadanía de que, pues, existe desconfianza ante las instituciones. Si me lo permiten, yo les traigo un plan de trabajo con diez acciones que pondríamos en la institución en caso de ser beneficiado con el voto de ustedes. Si me pudieran apoyar para entregarles una copia. En estas diez acciones yo planteo algunos puntos que pueden mejorar y optimizar el quehacer diario de la institución. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nada, yo algo muy breve. Quisiera saber cuáles son las fortalezas dentro de su experiencia profesional. ¿Qué considera que contribuirían al logro de implementar mejoras en este órgano garante a corto plazo? Gracias. Pues, me considero una persona de trabajo. Siempre me gusta innovar, hacer que las cosas funcionen y si algo no funciona, pues, hay que repararlo. Como pueden checar en el plan de trabajo, tengo diez acciones en las cuales considero que el instituto puede fortalecer su actividad. Existen retos que vencer definitivamente. Esta trilogía entre el ciudadano, el sujeto obligado y el instituto es algo que hay que cuidar. El ciudadano es la piedra medular de la transparencia. Es quien nos evalúa, es quien nos juzga, es quien nos dice si está bien o está mal el quehacer de un funcionario. Considero que acercar más la transparencia a los ciudadanos, quienes son los beneficiarios de la información, pues, es una parte medular. Como lo han dicho los compañeros que me antecedieron, la garantía de el acceso a la información es algo que se tiene que hacer, no está a la libre albedrío. Es un control constitucional que tienen los ciudadanos para hacer uso de la transparencia, no sólo de la información que tienen que dar los sujetos obligados, sino también para de alguna manera crear conciencia. Parte de la actividad que tiene que hacer el instituto precisamente es acercarse al tema del sistema educativo, porque la transparencia empieza desde casa. Como seres humanos, el quehacer la transparencia está en todos lados. El instituto está facultado para crear cambios en el sistema educativo, crear una asignatura desde el nivel básico, ¿verdad? Para precisamente a los ciudadanos hacerles ver esta importancia de que ellos son parte de un sistema, ¿no? Y tienen derecho a la información. El instituto tiene buen personal, considero que está bien evaluado de años, tienen la experiencia. Sin embargo, considero también que pueden hacerse ajustes para optimizar. Hay rezagos, como en toda dependencia, hay falta de recursos. El andamiaje legal con que cuentan es muy bueno. Sin embargo, bueno, ustedes han hecho, pero en lo que va de la ley vigente, 205 artículos a la actual, con seis reformas que han tenido del ICDES a la fecha. Sin embargo, hay asignaturas pendientes, la presidencia rotativa, en temas de género, cosas que se pueden cambiar y que se pueden mejorar en el instituto. Entonces, yo muy feliz y contento si me dan esa oportunidad de trabajar, porque es lo que quiero trabajar, sumarme con el equipo que tiene, para acercar a la transparencia a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Mora Castillo, gracias por estar aquí y por participar en esta convocatoria. Permiso. Permiso.